Y hola hola chicos y bienvenidos a un segundo episodio de The Fighting Weekend Como sabrán, estábamos jugando un juego que está muy fuerte, que hay que bajarle el volumen Volumen, bajito, por ahí, ya, a ver, si ahí está bien Ahora vamos a jugar con otros personajes, como sabrán, la primera vez jugamos con Ryu Chulby Ahora vamos a jugar con Capitán América y Capitán Comando, el dúo de los capitanes Bueno, yo soy muy bueno jugando con Capitán América, muy bueno Se combo es muy fácil de hacer Solamente se usan, se ocupan los combos Para hacer eso se ocupan puros combos Ven, supuestamente es, es, golpe, si, ah, ah, ven para acá, chico mediano, chico, ah, ahora está Chico mediano fuerte Cambio Ah, maldito Toma Ya Ahora les explico como se hace ese combo del Capitán América, es muy fácil Solamente los tres votos en el combo, chico, chico mediano grande, ay, ay, los tres en el suelo Chico mediano grande, ay, ay, ah, déjame hacerte el combo Chico mediano grande, chico, ah, chico mediano grande, arriba Un, dos, tres, un, dos, tres 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Por qué se mueren tan fácil? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y golpe Muy fácil Listo Capitan's War Storm Y ahora vamos con Sider y Hulk Dos personajes que odio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! 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 ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Buen trabajo, soldado! Como les dije, esa combinación es muy fácil de aprender. ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Ay, odio a Gambit! ¡Ale, agarante! ¡Ale, agarante! ¡Ay, ay! ¡Ale, agarante! ¡Ay, ay! Cambio Y con eso terminamos a Venom y a Gambit Bastante bonito Vamos con el siguiente Odio a Jin A pesar de que no tiene poderes hace muy buenas combinaciones Cambio Toma Toma OUCH Toma 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 Jajajaja, le llego el Capitán S.W.O.R.D. Excelente, ahora vamos con el siguiente grupo. Soy bastante bueno en este juego. Y lo bueno es que no me trae lag. No tengo lag. Nada de lag. Espero que el micrófono esté bien tendido. Oh, sí. Llegamos al nuevo personaje. Orange Hulk. No es difícil. No le tengan miedo ahora a Orange Hulk. El más débil. Puede ser un poquito más rápido. Ouch. Y fuerte. No, cambio. No, cambio. No, cambio. No, cambio. Toma. Pa. Ah, por cierto. Se me olvidaba que haciendo esto puedes darle una patada extra al final. Toma. Oh, no me salió. Listo. No fue difícil. Listo. Capitán América. Chumni. Quedó todo el first attack. No fue difícil. No fue difícil. No fue difícil. No fue difícil. Excelente ¡Júbelo! ¡Júbelo! ¡Auch! Listo Ahora vamonos contra Onslaught Si, ya llegamos a Onslaught Si, ya llegamos a Onslaught Listo Si, ya llegamos a Onslaught ¡Ay! Listo, ahora vamos contra... No sé cómo se llama este Sé que es un Slout, pero no sabe cómo se le llamará ¡Toma! Saltito Saltito ¡No le quita nada! ¡No le quitaba nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Vamos! Ash 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 Ya vamos a ir con la... Hay medio re-friando Ahora si Listo, excelente. Ah, murió, ah, murió. Vamos, venga, venga, venga. Ah, choque. Choque épico. Ya, mucho. Con eso terminamos la sesión de los Capitanes. Aquí los dejo en el final y con los créditos. Ups, botón equivocado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.